Te vuelvo a repetir por tus falsos e infames juramentos Todo aquello que sentí en nuestra intimidad tan bello Guapa Buenos días, encantada de estar con usted Está estupenda y además haciendo un esfuerzo especial Porque Glenda tiene una voz maravillosa Estoy con los fríos de Madrid Y bueno, yo diría que con tanta entrevista que te hacen También, porque estoy de hace ya una semana con cinco entrevistas diarias, seis, seis, siete Me he levantado ayer a las siete de la mañana y he terminado a las diez de la noche Claro, y eso se paga O sea, pero mañana ya me meto, bueno, mañana tengo uno y otro el domingo Y a mitad del domingo ya me despierto hasta las siete de la tarde de lunes Sí, sí, porque vamos a contar quién está con nosotros Bueno, pues fíjate que la llaman la dama de la canción internacional con voz de terciopelo Y es que hace cualquier canción y ya enseguida los críticos Pues la señalan como una de las voces más importantes de América Tiene una voz dulce, con tonalidades brillantes, con una coloratura exquisita y con mucha fuerza Eso es lo que dicen de ella continuamente en la prensa Lleva ya muchos años en España, tiene catorce discos grabados Y hoy viene a presentarnos este último que decíamos es un tributo a Olga Guillot y a Chabela Pargas Que se va a presentar oficialmente en lunes Con lo cual tenemos ese privilegio de contar con él unos días antes Glenda, bienvenida Muchas gracias, querida amiga, mi querida amiga de muchos años Siempre nos encontramos en esta situación Y si quiero darte las gracias porque siempre he sentido tu apoyo Tan importante para mí Porque es un disco, aparte del de cantar Tiene una prioridad importante que lo hemos sacado a beneficio de dos centros de niños de El Salvador Yo he regalado la producción del disco, el disco físico Todo va íntegro para ellos Esto va a estar en iTunes y en Spotify Que si las personas no quieren comprar el disco compran una canción Que un euro ahí es bastante dinero Para paliar un poquito, como decía Vicente Ferrer, menos en más Y gracias porque siempre me has apoyado Y quiero también aprovechar que nací en El Salvador Pero vivo en España de hace muchos años Adoro este país Y creo que yo tengo mis dos patrias Tienes tus dos patrias Y tus dos voces Porque realmente es una voz de negra Metida en una voz de blanca Bueno, yo vengo del jazz Del gospel Del blues Pero yo creo que una cantante no debe enfocar su vida solo en canto bolero O su canto ranchera O su canto esto Una buena cantante es como cuando tú hablas diez idiomas Una buena cantante tiene que estar preparado para Para hacer muchas cosas Pero eso te lo da el camino y la experiencia Yo soy una cantante con una carrera de fondo muy larga Yo creo que no voy a decir como Chabela ni como Olga Porque esa señora ya tenía una de ochenta años Otra de ochenta y cinco, ochenta y siete, ochenta y noventa A ti te queda mucho para eso Todavía me queda bastante Pero con carreras muy similares, diferentes Pero dos reinas de la canción hispanoamericana Yo me siento realmente privilegiada al hacer este trabajo Porque son dos mujeres que he admirado profundamente Como nosotros admiramos a Glenda Además de los datos que nos acercaba ahora mismo Jessica Sí que hay que destacar que nació en el seno de una familia de artistas Que a temprana edad graba sus primeros discos infantiles Iniciando estudios de música en el Centro Nacional de Artes de San Salvador Donde termina su bachillerato de artes Alterna sus estudios con las actuaciones en directo Ocupando los primeros lugares en el hit parade musical de Centroamérica Siendo la canción Soleil Soleil un éxito en todo Centroamérica Glenda Gaby se traslada a Europa para continuar sus estudios Fíjense que estamos hablando continuamente de estudios Estudios de música primero en Madrid Después en París y posteriormente en Londres En Ibiza conoce al que sería uno de sus maestros más importantes en su carrera El músico catalán y gran director de orquesta Javier Cugat Con el que realiza varias actuaciones Entre sus discos destacaría Halley, Tú y yo, Basta, Tropical Jazz, Un bolero y Mi corazón está en El Salvador Y Centroamérica viva Glenda ha hecho presentaciones además por toda la geografía española en varios países Portugal, la antigua Checoslovaquia, en Francia, en Alemania, en Japón, en Colombia, en Puerto Rico Por supuesto que también porque Estados Unidos la tiene muy trillada Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Mozambique En fin, que podríamos decir que Glenda Gaby es el sentimiento hecho canto Vuelve hoy con este, tu disco, número 15 Número 15, la niña bonita, como dicen aquí, me ha tocado Qué barbaridad, estuvo con nosotros además en un programa muy especial que hicimos en la radio con niños Los niños cocinaron en el programa, los niños entrevistaron a Glenda Que estás recibiendo mucho cariño, ayer por ejemplo te entrevistaban en Televisión Española, en el canal 24 horas Te han entrevistado prácticamente en todas las emisoras, en todas las radios La cita es ese lunes 10 de febrero, el próximo lunes a las 7 y media en el auditorio Gabriela Mistral de la Casa de América de Madrid La entrada es gratuita para las personas que quieran venir, allí vamos a estar vendiendo el disco también que vale 10 euros Y las personas tienen que venirse un poquito temprano para poder entrar porque es el aforo limitado Pero que me encantaría verlos, claro que sí Recomiéndame uno que podamos oír ahora, no el que tenemos preparado para cerrar Sino uno que podamos oír ahora que tú creas que a mí me va a gustar especialmente Pues la mentira La mentira, vamos a ver que lo estamos localizando La número 3 Ah mira, fíjate, es que vamos con una profesional así y no tenemos ni que buscar A ver Voy Viviendo ya de tus mentiras Sé Sé Que tu cariño No es sincero Dice que está muy yaseado Sí A mí me apetece bailar aquí, ¿verdad? Es que es una fusión musical Es variado, porque tengo ranchera pura de esa de cantina Esto que es Ranchera de cantina De cantina Esto es un free jazz Porque es un bolero Un bolero es como decía Olga Guillot Cantar un bolero es cuando te andas muchas patadas en el trasero Es cantar un bolero Pues aquí he hecho un bolero light Porque este es un bolero más a mi manera No pretendo cantar como Olga Guillot Ni como Chabela Vargas Porque son inigualables e irrepetibles Yo he apreciado su talento Y he cantado las canciones a mi manera Como yo lo siento y los estilos con los que yo he trabajado Y esta canción es diferente Porque es como Al final tiene como un scat Muy free Muy libre Y está muy bien Es un disco para escucharlo tranquilamente Y te alegra ¿Y nos puedes decir que tienes preparado para el lunes en esa presentación? Que va a ser muy especial en Casa de América Pues mira, vamos a hablar un poquito de recuerdo De Olga y de Chabela Que sabes que Olga ha sido Son dos grandes, dos reinas Pero con vidas diferentes Sí, totalmente Olga fue una mujer rotunda Una mujer que iba de cubana por la vida Vivió, yo creo que menos años en Cuba Y más fuera Pero siempre iba con Cuba en su corazón Y eso era muy llamativo Una mujer rotunda Una mujer sabiendo siempre lo que quiere Buenísima persona por sobre todas las cosas Una mujer muy cercana Y cuando hablabas con ella Era como que tú eras su centro Solamente tú estabas allí Y fíjate, te hablo de cuando yo la conocí Que era una niña Además a ella le llamaba la atención Que yo quiero ir a ver a Olga Y yo la iba a ver a todos lados Y nos encontramos aquí En el año 85 Con Celia Estábamos en una comida Y estaba ella con Vino a hacer una turné con Celia Gámez Y Sara Montiel Y Olga lleva de secretaria Llevaba una chica salvadoreña Cuando estábamos en la comida Que yo fui por pura casualidad Y viene y dice Olga Chicas, yo estoy buscando una cantante Que mi Juanita está loca Porque sabe que vive en España Pero ¿cómo la voy a localizar? ¿Y cómo se llama? Le dice Sara Pues Glenda, Gabi Pero si está aquí Y bueno Y ya empezamos a tener Un acercamiento más íntimo Y con Chabela Yo con Chabela Sabes que ella nació en Costa Rica Ella se fue a México Con 18, 19 años Pero ella no mencionó nunca Costa Rica Siempre fue muy mexicana Y eso pues también está bien Es más eso que estás diciendo Más de uno diría No, no, no sabe lo que está diciendo Porque ha ido Exactamente Pero entonces ella Cuando comenzó a cantar Siempre incluyó El Salvador en sus tours En aquellos años No había las grandes campañas Que hay ahora Esta gente se hacía un tours Como yo Pues voy a Centroamérica Este hotel Sheraton Te hace un contrato El otro, el otro, el otro Y vas en cadena Como son países cercanos Pues en una semana Haces toda la gira Pues ella siempre incluyó Y en El Salvador Se tiene un recuerdo Chabela fue una mujer Que vivió a su manera Una mujer avanzada para su tiempo Porque era Chabela vivió como ella quiso Ella no Yo quiero esto Y esto hago Y vivo mi vida a mi manera Que una mujer se pusiera pantalones En aquellos años Era como el no va más Y ella se ponía Su vaquero Su camisa Su sombrero Y era como A mí me resultaba Admirable Porque hacía Lo que le daba la gana ¿Sabes? Admirable En esos tiempos Fíjate tú Yo no lo podía entender Pero Ella vivió Hasta el final Como ella quería vivir Hasta hoy en día Hacer lo que a uno le dé la gana Sigue siendo dificilísimo Sí Porque siempre te encuentras Paredes Y muchas cosas Es como tomarte la vida La vida es mía Y la voy a tomar en un sorbo Nadie me tiene que decir Lo que yo tengo Todas las personas Tenemos unas reglas Y tú dices Yo quiero seguir este camino Va a ser más costoso Pero es por el que voy Y hay otro Que dice Voy a vivir mi vida A sorbos A tragos Y lo voy a disfrutar Inmensamente Bueno Ella murió satisfecha De su vida No hizo patrimonio Porque ella siempre fue Una mujer muy bohemia A Chabela no disfrutó De una casa enorme Con sirvientes Y un cádila a la puerta No Porque Chabela No fue compositora Los compositores ganan dinero Los intérpretes No ganamos dinero Porque vivimos Pues de las galas De eso Un autor Sí Y ella cantó A todos A todos Ella hablaba De sus borracheras Con José Alfredo Jiménez Con Agustín Lara Decía Es que esos eran Esos eran mis amigos De meterme a un bar A las 5 de la tarde Y salir al siguiente día A las 8 de la mañana Pero qué rico Esa era Chabela Era auténtica Y eso es lo que Yo admiro En dos mujeres Diferentes En cambio Olga Tenía otra vida Olga vivía en Miami Era una mujer muy Muy del espectáculo De verdad Era una mujer Que vivió Como una estrella Siempre Y buenísima persona A ver Este se me olvidó Otra vez De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Lenda Gaby Y el tributo Que rinde a Olga Guillod Y a Chabela Vargas La foto de portada Del disco Es espectacular Me las ha hecho Antonio Montiel Este pintor malagueño Maravilloso Anda Anda Mira tú por ahí Maravilloso Que me las hizo En el mes de agosto Mira ¿Sabes qué pasa? Que la niña es malagueña Y como no había salido Málaga Lo hemos hablado Lo sabía Lo sabía A mí los malagueños Me traen de calle Gracias Antonio Montiel Por estas fotos tan bonitas Que me has hecho También quiero agradecer Al músico salvadoreño Kiko Monterrosa Que es el que me ha hecho La producción Kiko Sé que vas a tener Noticias de este programa Y te agradezco En el alma Lo que has hecho Yo sé que Dios Tiene reservado Un sitio En algún lugar Para ti Por todo lo que has hecho Yo quiero agradecerte A ti Glenda Que siempre Estás ahí Que siempre has colaborado En todos mis Mis proyectos Encantada Quiero agradecerte Este disco Que va para mi madre Directamente Para tu madre Porque yo sé Que tu madre Tiene toda la reminiscencia Cubana Y le va a traer Muchos recuerdos Y decirle A nuestros oyentes Que si se animan El lunes A las 7 y media De la tarde En el auditorio Gabriel Amistad Que está en la Casa de América De Madrid La entrada es libre Pero hay que llegar Con tiempo Para garantizar Para que puedan entrar Y no olvides Comprar Aunque sea una canción En iTunes Y en Spotify Sí porque Tiene una misión Benéfica Para muchos niños Que lo necesitan Eso es Lo de recordar A Chabela y a Olga Es muy importante Dicen que uno No se muere Hasta que alguien Te recuerda Siempre que alguien Te recuerda Estás vivo Y yo creo Que estas mujeres Fueron una reina Y se merecen Seguir viviendo En los corazones De las personas Muchas gracias A todos Gracias a Casa de América Por todo lo que me ha aportado Gracias a la Embajada El Salvador Por tener siempre Su apoyo Y un beso grande A todos mis amigos Del mundo Que yo sé Que están pendientes Hasta pronto Un besote a todos Y ya sabes Que os quiero mucho Gracias a todos Gracias a todos